Por supuesto que el populismo en Uruguay de hoy no es asimilable al que galopa, infelizmente, en otros países del continente. Sin perjuicio de ciertos rasgos comunes a ellos, este que vivimos hoy en nuestro país no puede escapar a la característica de nuestra sociedad al punto de que a muchos conciudadanos les resulta a veces difícil percibirlo. La tendencia a concentrar el poder día tras día en torno a la figura del Presidente de la República. El persistente hostigamiento a los medios de comunicación que, a su juicio, no les son fieles. Las intermitentes pretensiones de someter a la justicia, como por ejemplo la expresión pública de altos dirigentes y investigadores del entorno del actual Presidente, amenazando por no botar los recursos al poder judicial e iniciar fichos políticos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, siguiendo sinclinados por declarar inconstitucional la ley que introducía el IRPF. El desconocimiento de las instituciones estatales existentes, buscando sustituirlos por la militancia partidaria propia, como en el caso del Plan Punto de Vivienda, la brumosa relación cultivada antes y ahora desde el Estado y el Gobierno con las empresas compañeras, el traslado a las estructuras del Estado y del Gobierno, de la asociación existente entre las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales, propios, inherentes a la concepción de ministras del Partido como vanguardia y los sindicatos como poner la transmisión, de éxito a la sociedad y viceversa, son algunas de las expresiones más frecuentes y inicias del comunismo a la uruguaya con éxito central hoy en el Poder Ejecutivo. He aquí entonces uno de los desafíos mayores que lo ha sido enfrentar hoy y con la vista puesta en el futuro del país, cómo pasar a una nueva etapa del desarrollo de lo repubblicanismo, es decir, de la distribución del poder de nuestro país en lucha contra el populismo y el conservadurismo puesto en los cambios necesarios y todo ello a través de democracia y más democracia.